Tu piel es extraordinaria y compleja. Nos cuenta la historia de tu salud, tu espíritu y edad. Pero, ¿qué tal si la historia que nos cuenta tu piel no es la que tú quieres contar? Nuestra piel está siendo atacada continuamente por una variedad de elementos dañinos, incluyendo la exposición a la contaminación, el sol, estrés y la mala alimentación. Todos estos factores producen radicales libres. Estas moléculas tóxicas atacan y dañan las células sanas, causando estrés oxidativo e inflamación que conduce a las arrugas, decoloración y pérdida de elasticidad en la piel. Para que la piel esté en un estado óptimo de salud, es importante cuidarla con productos de calidad que combatan estos problemas. Muchos productos no cumplen los resultados que prometen. Hasta ahora. Bienvenido a la experiencia Nirium. En Nirium, nuestras soluciones innovadoras se basan en años de investigación y pruebas científicas y se desarrollan en colaboración con universidades de renombre, laboratorios, dermatólogos y químicos. El resultado? Exclusivos productos anti-edad de alta tecnología con ingredientes patentados que solo puedes obtener a través de los brand partners de Nirium. Lo que Nirium ha hecho es un presente. Nunca ha hecho sales como lo que hicimos en el primer, segundo o tercer año. Una de las cosas que ha sucedido es porque de nuestros productos. Los productos son productos que vienen de la investigación, de la biotecnología institucionales y científicos. Clinicamente provenientes que tienen resultados. As a matter de factores, si vas a ir a la empresa, vas a encontrar un producto que hace lo que nuestro producto hace para $300, $400, $500. We like to say que los productos son underpricados y overvaluados. Los productos son únicos de la marca. Los productos son únicos de la marca. Los productos Nirium reúnen lo mejor de la ciencia y la naturaleza. Y nuestras fórmulas únicas cuentan con ingredientes innovadores patentados descubiertos en los campos de la biomedicina, adaptados para la industria dedicada a productos contra el envejecimiento. Lo más notable es nuestro extracto botánico patentado NAE8, el cual fue descubierto durante una investigación médica avanzada, donde los científicos se dieron cuenta de los beneficios anti-edad de la planta Adelphanirium cuando se aplica a la piel. Uno de los componentes importantes de NAE8 es, por supuesto, aloe vera. Hemos documentado que el NAE8, como una combinación synergística, es mejor que los extractos de aloe o los extractos de nirium oleander. Este extracto único funciona de tres maneras distintas. Primero, aborda las señales y las causas del envejecimiento. Segundo, se dirige al daño de radicales libres causado por estresores del medio ambiente. Tercero, NAE8 trabaja sobre la capa superior de la piel para estimular el proceso natural de renovación celular, revelando una piel más joven, al incluir también una matriz avanzada de Péptidos, Vitamina E y Sábila. La fórmula integral proporciona una reducción de finas líneas y arrugas, al igual que provee más firmeza a la piel y mejora la luminosidad de la piel para un aspecto de tono uniforme y saludable. En un par de semanas, empecé a ver décadas de desayunar. No solo he visto mis líneas y lágrimas diminuir, he visto mi pore size shrink, y he visto mi son damage diminuir, también. No he encontrado nada que lo que Nerium hace para mí. Una amiga que es una skin carea snob. Ella miró y me dijo que había algo hecho. Y me dijo, no, 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 no. Mi segundo día de usar el producto, yo estaba en una casa de una casa y ella me dijo, ¿qué está haciendo con tu skin? Tu face es brillo. Y me dijo, bueno, no, 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 no. Todo el mundo cree que estoy en mis 20s. Sé que Nerium funciona debido a eso. En este momento, no quiero dejar de usarlo porque, yo solo voy a seguir mirando mejor, chica. Si tienes piel y vas a ser más viejo mañana que hoy, necesitas Nerium. Nerium se compromete a ofrecer los productos más eficaces contra el envejecimiento disponibles, libre de ingredientes como parabenos, gluten, dietanolamina y más. We take great pride as a company in growing these plants in a specific manner and maintaining it every step of the process. Continued focus on plant health, which of course leads to improvements in the products derived from them. It is of course important to use patents for protection of individual ingredients such as NAE8, which is behind which there is a great deal of time, money and effort. We conducted eight different studies consisting of 250 subjects, multi-ethnicities and both genders, ages 18 to 70. Los resultados de los ensayos clínicos demostraron que los productos Nerium son seguros y muy eficaces. Con el 93% de los participantes demostraron una mejora significativa en el aspecto de sus arrugas. 92% de los participantes demostraron una mejora significativa en la luminosidad de la piel. Además de proporcionar resultados asombrosos, la experiencia Nerium es simple de hacer y es increíblemente accesible. La crema para noche anti-edad Nerium proporciona un simple régimen de cuidado de la piel multifuncional en un solo producto. Especialmente cuando tienes 5 niños, no tienes mucho tiempo para gastar en el baño. Muy simple, los resultados hablan para ellos mismos. Mucho más rápido que mi regimen de 20 minutos que había estado haciendo antes. Un paso fue un poco difícil para mí para romper mi cerebro, pero el momento en que usé el producto... Oh, Dios mío, fue increíble. Si pudiera encontrar un producto que hace todo esto y adhace los signos de la edad, es un ganador. Para obtener los mismos beneficios previstos en una botella de crema para noche Nerium, tendrías que comprar una crema antiarrugas, una crema aclaradora de manchas, reductor de poros, iluminador y un producto para levantar y reafirmar. Todos estos productos podrían costar hasta $300 o $400 dólares o más. La crema para noche Nerium está disponible por solo $110 dólares. Si estás interesado en ahorrar aún más, conviértete en un cliente preferente. Obtén Nerium cada mes y ahorra $30 dólares al mismo tiempo. Si te parecen bien los ahorros para cliente preferente, entonces te encantará el programa Trigger Free. Simplemente refiere a tres personas a que obtengan su producto Nerium y el tuyo es gratis. ¿Puedes imaginar si todas las otras empresas pensaban que estén haciendo eso? ¿Verdad? Si hubiera traído a tres amigos a una película, lo compraría por gratis. La línea de productos poderosos Nerium también incluye la crema para día Antiedad Nerium, la cual es un complemento perfecto a la crema para noche, manteniendo la piel hidratada y tersa todo el día. Mientras que los antioxidantes, peptidos y vitaminas ayudan con las señas de envejecimiento. Antes, no usé nada en mi piel, siguiendo la mezcla, y ahora la crema de día, no voy a dejar de casa sin eso. Me llamo en la mañana, rinso mi cara, meto mi crema de día y estoy listo para ir. Y me encanta el resultado. Lo que me encanta de la crema de día es que es muy lento, se siente fácil, y me hace sentir que estoy listo para tomar el día. Y para una solución para las áreas problemáticas como los brazos, muslos y estómago, Nerium ofrece la crema reafirmante para el contorno corporal. Es la solución antienvejecimiento definitiva para todo el cuerpo. La crema reafirmante para el contorno corporal ayuda a reducir la apariencia de la celulitis y ayuda a reafirmar y tonificar áreas problemáticas para tener una piel de apariencia joven y tersa. La crema de contorno corporal es algo que me encanta usar. Tengo dos hijos, así que algunas cosas no quedan las mismas. Y la crema de contorno corporal me ayudó a lograr algunos de esos resultados que tuvimos antes de los niños. Me encanta la crema de contorno corporal. Lo uso en mis brazos, lo uso en mi área de espalda, y he tenido buenos resultados. Estos productos patentados exclusivos los encontrarás solo en Nerium. La experiencia en Nerium ha proveído a decenas de miles de personas resultados increíbles. Y ahora te los ofrece a ti también. Al convertirte en un cliente preferente, obtendrás los precios más bajos en todos los productos Nerium. Además, podrás aprovechar la oferta 3-U-Free. Simplemente refiere a tres amigos a los productos Nerium y obtén tu producto gratis. Y con la garantía con devolución de tu dinero durante 30 días, verte mejor es una decisión fácil. Ponte en contacto hoy mismo con el Brand Partner que compartió esto contigo para obtener tu propia experiencia en Nerium.